Para hoy tenía preparado publicar un vídeo donde demostraba que el problema de España no es Pedro Sánchez, sino el hecho de que uno de los tres grandes poderes, uno de los tres grandes pilares de la democracia, que es el poder judicial, está siendo constantemente contaminado y hasta prostituido por la política. Y fíjate qué rocambolesco que, precisamente, me despierto hoy con una noticia de que el juez que decidirá la petición de paralizar la amnistía fue, a su vez, apartado por prevaricación e indultado por un gobierno de PP de José María Aznar. Además de descubrir que el hijo de una de las personas más importantes del Tribunal Constitucional puesto a dedo por Pedro Sánchez, que es Cándido Conde Pumpido, ha sido encarcelado este fin de semana por agresión. Sé, y ya sabes, no lo puedo terminar de decir porque si no YouTube me tumba el vídeo, y escarcelado de una manera repentina. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso quién a indulto hiere de indulto muere? Venga, te lo voy a explicar todo en este vídeo. Vamos allá. La verdad que sí, esta es la noticia con la que he amanecido hoy, de eldiario.es. El juez que decidirá la petición de paralizar la amnistía fue apartado por prevaricación e indultado por el gobierno de Aznar. Un juzgado de Madrid, estudiará el juzgado 104, creo, estudiará el 13 de noviembre la petición de medida cautelar para paralizar el trámite sin que exista siquiera la ley tras una demanda contra, entre otros, PSOE, Junts, ERC y Sumar. Un vocal progresista del Poder Judicial pide la desconvocatoria del Pleno sobre la amnistía. Es improcedente e ilegal. Sobre esto, el diario, que claramente tiene una tendencia, obviamente, de tirar, hacerle el juego a la izquierda socialista, comenta aquí, ¿vale? Pone una coletilla sin que exista siquiera la ley, sin que exista el texto de la ley. Efectivamente, eso se está promoviendo, esta iniciativa, sin que se sepa realmente cuál es la ley. Pero me pregunto yo, ¿y hace falta que se sepa cuál es la ley? Ya de por sí, el concepto de amnistía debe de cuestionarse hasta qué punto es aproximado, o incluso otra forma, un eufemismo, de llamar eso que la Constitución prohíbe, que son los indultos colectivos, ¿no? Y vaya casualidad, parece esto muy rocambolesco, ¿no? Que el juez que va a dictaminar todo esto, a su vez, ha sido indultado en uno de los gobiernos de Aznar, ¿no? Vamos a leer un poquito más la noticia. El juez de primera instancia, número 104 de Madrid. Estudiará dentro de una semana, el 1 de 13 de noviembre, la petición de medida cautelar de una ciudadana para paralizar la tramitación parlamentaria de la amnistía antes de que exista siquiera la ley. El que tendrá que tomar una decisión al respecto es el titular de ese juzgado, José Ramón Manzanares Codesal, que fue precisamente indultado por el gobierno de José María Aznar tras ser apartado de la carrera judicial por prevaricación. Vale. ¿Qué pretende aquí el diario.es? Vamos a ver. Entiendo yo que si una persona es indultada, el delito no es que se cancele, sino que simplemente se le perdona. Por alguna razón se le tuvo que perdonar. ¿Pero esto es razón como para que volvamos a discutir ese indulto? Pues, sinceramente, creo que no. Pero seguimos leyendo. Manzanares fue condenado el 15 de noviembre de 2001 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como autor de un delito continuo de prevaricación judicial cuando era juez de vigilancia penitenciaria de Barcelona en el 98. Según esa sentencia, Manzanares añadió más trámites y más complejos para conceder permiso, lo que provocó una situación crítica en el centro penitenciario de Cuatre Camines en las navidades de ese año porque los internos no tenían respuesta a sus peticiones. Según recogió el país, la dirección de Cuatre Camines se vio obligada a dar permiso de 48 horas de carácter extraordinario a un gran número de presos. La motivación de Manzanares era, según la sentencia, producir una situación de malestar en la prisión para poner en evidencia que la nueva política penitenciana seguía una línea equivocada. Por lo tanto, en contra incluso del propio gobierno de José María Aznar, ¿no? O tal vez eso depende de la jurisdicción catalana, no lo sé. Motivado por la mala relación que tenía con la dirección del centro. Este juez, hijo del consejero de Estado y ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial Ojo, hijo del consejero de Estado y ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial José Luis Manzanares Samaniego acumuló durante cuatro años quejas por su denegación de permisos penitenciarios. El Tribunal Supremo confirmó en 2003, en ese momento, ya estaba inhabilitado una multa por rechazar, poner en libertad a un preso enfermo y describir su tiempo en la cárcel como paradisíaco. En 1995, la denuncia provincial revocó dos autos en los que Manzanares había denegado un permiso de salida a un preso, etcétera, etcétera. El indulto, vamos a ver cuál fue la razón del indulto, a Manzanares llegó en el último consejo de ministros de José María Aznar cuando el gobierno estaba ya en funciones. Volvió a ejercer en 2004 como titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell cuando el juez fue condenado a dos años y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía anunció su intención de recurrir. En el juicio pidió 15 años de inhabilitación, pero Jesús Cardenal, entonces fiscal general del Estado, lo paralizó. Bueno, y aquí vuelve al tema de lo que va a pasar el 13 de noviembre. Bien, me pregunto, ¿y? Entiendo yo que incluso al haber sido indultado, tal vez esto suponga un problema, es decir, debe de ser una razón como para que dudemos de su profesionalidad, o para que pensemos que le deba algo al Partido Popular y entonces va a dictaminar a favor de lo que podría ser de interés del Partido Popular. Pues tal vez. Pero también podríamos pensar que, al haber vivido un indulto y saber lo que se siente estando en la cárcel y luego ser indultado, tal vez sea más predispuesto, esté más predispuesto a alinearse con la causa de todas aquellas personas que están enjuiciadas por el procés y entonces, bueno, ser un poquito más empático con ello. En fin. Pues lo que quiero decirte con esto es que especular por especular no nos lleva a ningún lado. Al final nos da argumentos para pensar una cosa y para pensar lo contrario. Pero lo que sí me hace, la verdad, me resulta muy kafkiano, por así decirlo, es el hecho de que una persona, un juez indultado, tenga que decidir sobre una amnistía que supone un indulto colectivo de otros delincuentes, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y me hace pensar como que puede ser que, aquí, el gobierno de Pedro Sánchez, con tanto indulto, ¿no?, queriendo proponer tanto indulto, al final acaba siendo tumbado por una persona que ha vivido de un indulto, ¿no? Puede ser que suceda esto. La verdad que es totalmente surreal. Tan surreal como también verídico el hecho de que hay tantos lazos entre los partidos políticos y el poder judicial que eso se está volviendo insostenible y que al final los que perdemos somos los ciudadanos porque los políticos, venga quien venga, sea de izquierda o de derecha, al final buscará las fórmulas para tender esos puentes con el poder judicial y estrechar ciertas alianzas. Hoy es Pedro Sánchez, pero mañana podría ser cualquier otro que vea en esos resquicios la posibilidad de sacar renta y partido de esas situaciones. Y eso no deja de demostrar el hecho de que la política ya desde hace muchos años está tratando de condicionar al poder judicial. Y lo hizo Felipe González, politizando precisamente el Tribunal Constitucional. Lo hizo Aznar con estos indultos. Lo está haciendo Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente el nivel de intensidad y cómo cada vez el que viene después trata de apretar un poquito más las tuercas. Y esto me hace pensar que Pedro Sánchez, y me hace reafirmar de que Pedro Sánchez no es el problema. El problema es el sistema tal como está diseñado que hace que el que le vaya a sustituir tratará tarde o temprano de hacer lo mismo o dar un pasito más. Y otra cuestión que es totalmente surreal y también reafirma este pensamiento, esta creencia de que hay demasiados lazos y demasiada connivencia entre la política y la justicia es el hecho de que el hijo de Cándido Conde Pumpido, que es una de las personas que han sido puestas a dedo por Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional con el fin de facilitarles procesos como es el tema de la ley de amnistía, para crear todas las infraestructuras jurídicas con el fin de que encuentre un encaje esa ley y no sea tumbada por el Constitucional, se ha visto, su hijo, se ha visto metido en una historia cuanto menos curiosa, una supuesta agresión a una prosti, que no puedo decirlo, lo siento, sino YouTube me tumba el vídeo, que parece ser que había recibido una llamada, creo que sean de estas de lujo, de catálogo, de la que usan también estos de los Eres de Andalucía, a lo mejor, no lo sé, o el Tito Berni en Canarias, en fin. Pero parece ser que este tipo de gente está muy dada a este tipo de práctica, en fin, que recibió una llamada y que llegó a una casa donde en lugar de encontrarse a un cliente se encontró a tres clientes que supuestamente la drogaron, la sedaron, cancelaron su posibilidad de consentimiento y entonces la agredieron sin que ella pudiese expresar un explícito consentimiento. No sabemos si le pagaron al final, entiendo que sí, pero bueno, ella fue a denunciarlo, la policía fue a él, le encarceló y prácticamente unas horas después fue nuevamente devuelto a la calle, parece ser aportando una serie de vídeos en los que se supone o se ve supuestamente, se hace ver, se hace constar de que parece ser que esta profesional de compañía había practicado lo que había practicado sin parecerse forzada a ello. No lo sabemos, entiendo yo que los médicos habrán examinado, la habrán examinado y además le habrán tomado muestras de la sangre por si había sido drogada. Veremos en qué queda todo, pero parece ser que la jueza que ha tenido a la, ha escarcelado a esta persona es una conocida de la familia conde Pompido y por tanto, bueno, parece ser que ahí hay una serie de amistades e influencias, puede ser, pero otra vez venimos a lo del periódico El Diario. Podemos pensar lo que queramos, pero ciñámonos a los hechos y los hechos son que esa persona es el hijo de y España no debe de ser el clásico pueblo que no podemos convertir a España en ese clásico barrio en el que todos se enteran de todo y señalan a los padres por el comportamiento que tienen los hijos que ya son mayorcitos de edad. No relacionaría yo esto con la situación de conde Pompido aunque bueno, aquí parece ser que en España también tenemos nuestro pequeño Hunter Biden, como sabrás, el hijo de Joe Biden, esa bala perdida por así decirlo, que bueno, parece ser que tiene toda una serie de cuestiones pendientes con la justicia y un pasado muy oscuro. Pero bueno, no deja de ser otra persona que no tiene por qué ser su padre igual, por tanto, no dudaría de ello. Sí que es llamativo el hecho de que en un fin de semana sucedan tantas cosas y que al final todo esto queda en unos pequeños clanes que juegan sus partidas de cartas y no teniéndonos a nosotros al margen de todo, pero bueno, al final los nombres, los apellidos, las familias se repiten. Es curioso, ¿no? Cuanto menos nos debe de hacer pensar hasta qué punto les estamos otorgando a los políticos unos poderes que no les corresponden. Este es mi análisis pero me gustaría conocer cuál es tu punto de vista sobre estas dos noticias. Escríbeme en los comentarios, dame un lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, tomo un respiro y si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas. Activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Hasta luego.